¡Campai Orlando! Ahora comienza Noticias Univisión, Florida Central. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y gracias por hacernos parte de su preferencia. Estamos en vivo con las noticias de la Bahía. El mes pasado se registraron 180 mil ejecuciones hipotecarias de la nación, el nivel más bajo en cinco años, pero esa no es la situación en el estado del sol, ya que ocupa el primer lugar a nivel nacional con más embargos hipotecarios. El más reciente informe publicado por la firma de investigaciones de bienes raíces, RealtyTrack, coloca a la Florida en el primer lugar en la nación con la mayor tasa de ejecuciones hipotecarias, una crisis que parece no tener fin y que tiene preocupados especialistas en bienes raíces. Desde el 2007 al 2011 se ha reportado un 7%, hubo un 7% en cuanto fue a las pérdidas de foreclosure. Del 2011 al 2012 ya vamos a un 13%. El reporte además señala que la actividad de ejecuciones hipotecarias conocidas en inglés como foreclosures incluye notificaciones de incumplimiento, subastas programadas y embargos bancarios, misma que han aumentado un 8% los últimos nueve meses. Gigi Jiménez nos explica que esta situación ha tocado fondo y que pronto se podría ver una mejoría en la economía. Tenemos que resolver el problema y el problema no está en las manos del consumidor, el problema está en las manos de los bancos y del gobierno. En Miami-Jade el número de casas embargadas aumentó en un 26% en septiembre comparado con el año pasado, de 3.424 a 4.316 ejecuciones, lo que representa un incremento de 10% en los últimos 11 meses. Actualmente el condado Orange cuenta con 1.469 nuevas ejecuciones hipotecarias. En estos momentos en Tampa tenemos 1.038 propiedades en foreclosures en estos momentos. Según expertos, el aumento en estos casos en la Florida es probablemente impulsado por el hecho de que las ejecuciones hipotecarias se manejan en los tribunales, un proceso más acelerado que en otros estados que requieren más tiempo para resolverlos administrativamente.